Diario de México, USA Entre chinches, ratas y otros roedores, 596 personas eran obligadas a vivir en un albergue que se encontraba en condiciones insalubres. Cuando las autoridades llegaron a catear el lugar, encontraron comida echada a perder, con la cual se alimentaba la población. En los cuartos donde dormían tampoco había algún tipo de higiene y más de 10 personas se encontraban hacinadas en una sola habitación. Muchos de los que ahí vivían sufrieron maltratos y abusos sexuales por parte del personal que laboraba en ese lugar. Actualmente las autoridades investigan el caso, pues tanto la fundadora, Rosa del Carmen Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa, como los trabajadores son señalados responsables de los abusos. Actualmente las autoridades investigan el caso, pues tanto la fundadora, Rosa del Carmen Verduzco.